Hola a todos los televidentes y seguidores de Zona Joven Colombia, en esta oportunidad me encuentro con Capitán, se los presento porque a continuación en esta nota les vamos a dar a conocer 5 datos curiosos que tal vez ustedes no conocían respecto a lo que no les gusta que le hagan a los perros, entonces quédense conectados con esto que es Zona Joven. Les cuento que en el puesto número 5 tenemos es que a los perros les gusta mucho husmear, por eso cuando lo dejamos salir de casa lo primero que hacen es ir a olfatear todo lo que se les atraviesa, ya que son perros exploradores que les gusta conocer cosas nuevas, entonces ya sabes cuando saques a tu perro deja que el olfatee todo lo que el quiera. Abrazar a tu perro, aunque a muchos perros les gusta que los abracen y les den muchos picos, hay unos que se sienten en estado de dominación y no les gusta, así que conoce a tu perro y date cuenta si les gusta o no que los abracen. Mucho cuidado con los olores fuertes, pues los perros tienen 10.000 veces las glándulas más sensibles que nosotros los seres humanos, es por esto que a ellos les incomoda 10.000 veces más cuando un ambiente huele mal, así que ojo con los olores. No obligues a tu perro a interactuar con otros perros, pues en ese caso ellos se van a sentir incómodos ya que son muy parecidos a los seres humanos, no son sociables con todo perro o con todo ser humano que llega a sus vidas, así que déjalo, dale su espacio y que él conviva y juegue con el que él quiera. No olvides a tu perro por estar laburando o haciendo otros deberes, a ellos les incomoda muchísimo esto y se van a sentir tristes, es por ello que cada vez que llegues a casa y tengas un poco de tiempo, dedícaselo a tu perro para que así él te siga amando como siempre lo ha hecho y siga siendo tu compañero incondicional. Estos fueron 5 datos curiosos que les dimos a conocer a todos ustedes los televidentes de Zona Joven y como estos 5 datos curiosos de cosas que no les gustan a ellos, hay muchas otras cosas, entonces pues ya sabes, consiente a tu perro, ámalo, son seres sintientes y nos vemos en otra oportunidad, no olvides seguirnos en www.zonajovencolombia.com Chao Chao